Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal agente de Toscloforza, aquí estamos con un capítulo más de Fizz Filler y bueno, hoy he entrado, ayer creo que fue que hubo una actualización, hoy he entrado tal cual juego y me llevo de una mala noticia para mí, que es que cuando he entrado a ver a mis amigos no tengo a nadie, una de dos me han borrado, o se ha borrado solo, no lo sé, se ha vuelto eso tonto y se ha borrado dos amigos, o sea, YouTube, Jason me vio, siento mucho que se os aparece que os he borrado, no, es que se ha borrado solo, son cosas que pasan, sí, cosas que tocan a las Niners, sí, pero bueno de los seis o siete amigos que tenía aquí, si veis el vídeo, que yo no he sido el que os ha borrado mandadme a traer las solicitudes, el único que me acuerdo el nombre es YouTube Jason, mi bro, pues no me acuerdo como se escribía su nombre, era Jason no sé qué ya lo buscaré, no te preocupes bro, te apuntaré otra vez como amigo pero yo os digo que me toca mucho, mucho, mucho nombrar este tipo de cosas que pueden pasar en cualquier juego y se empiezan, venga ya, venga ya, pues sí, toca, te ha tocado, y todo eso voy a poner el carómetro que no lo he puesto toca muchísimo enamorar, porque que pierdas los amigos, porque el juego tenga un fallo o lo que sea, pues toca mucho, mucho enamorar, demasiado creo yo y es más, porque creo que hay un evento ahora que era para enviar objetos a tus amigos, o no sé qué rollo era he entrado para mirar y me llevo la sorpresa la sorpresa guay del Paraguay, en serio, en fin, no sé qué hacer, creo que voy a coger y me voy a ir a jugar a matar zombies sí, porque no estoy ahora mismo, ¿cómo se dice? de buen humor llamadme este chasco, en serio bueno, os dejo por aquí mi ID, ahí tenéis mi perfil y bueno, estoy todavía sin Ken, más que nada porque no puedo meter a Ken es de Latinoamérica y eso toca mucho la moral solamente puedo meterme a Ken es de europeos y de momento, pues como juego muy poquito, no me he metido a ninguno juego muy poquito y no me he metido así que bueno yo os digo, me toca mucho enamorar eso pero bueno me voy a jugar un poco a los zombies este capítulo y a ver si se me pasa matando zombies este mal trago, este meh, yo os digo este evento era nuevo que ayer estuvo la nueva actualización que quería hacer esto esto es, no sé dónde es vale, pero puedes mandar cosas a tus amigos y no sé qué rollo no sé qué era pero bueno no le doy más vueltas vamos para adentro vamos a jugar dos partidas una normal y otra difícil o al revés primero es difícil y para adelante espero que no me meta en una partida ya empezada como una otra vez no está a empezar la partida está a empezar la partida están en la ronda 2 ¿por qué eres así, juego? ¿por qué eres así? bueno me divierte mucho que hagas estas cosas en el juego que me ponga aquí con gente con una partida ya empezada esto es muy gracioso venga va contigo no bicho cuidado que me voy a salir ay no tengo balas no tengo balas no tengo balas no tengo balas venga va vamos 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 fuera bicho y somos tres venga que te muelas ya hombre tú también venga cúrate me he metido otra vez desde una partida empezada me he metido otra vez desde una partida empezada hay la madre que va hay la madre que va hay la madre que va y que se porque va con un bate no, no, no acércate aquí no sé si lo he cogido no sabía no sabía no sabía no sabía eh y maravilla hoy no tengo el día hoy no tengo el día hoy no tengo el día hoy se ve que el día no, no, no no está bien desde que no tengo mis coleguitas luego que esto y no sé qué me caches en todo cogete esto madre megua madre megua madre megua madre megua con el modo hola gorditos que tal estáis estáis muy bien estáis guays estáis chis madre megua madre megua madre megua madre megua madre megua voy lo que viene por ahí lo que viene por ahí vaya tela marinera quedan dos minutos y medio hay que matar al tío este no creo no creo que se pueda hacer sin balas me van a matar el último botiquín venga me han reventado muy guay todo muy guay vale vale megua ahora hemos muerto todos hemos muerto todos yo no he pensado revivirme pagando nada hemos perdido hemos perdido ay ay que divertido si muy divertido muy divertido claro que si guapi me meto una partida ya empezada voy a hacer una cosa creo que mi bro su actitud creo que se llamaba x1x creo que era así o algo así era era algo así no me acuerdo soy muy malo por los nombres y vaya tienda en fin vamos a intentar hacerlo otra vez pero que me meta una partida no empezada jolines es lo que más me arrepienta que me meta una partida empezada y que vamos a jugar normal ahora venga normal vamos a iniciar y eso ay en serio aún sigo pensando en en lo que me ha pasado y es que me toca enamorar en serio me toca mucho enamorar que hay que haber perdido a mis amigos del juego si es que no 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 puede ser pero bueno mira ronda 1 mira que te queda más bonito que iba esa chica muérete por levantarte vamos a ver ahí disparamos muy bien vamos a intentar disparar eso en las cabezas ala 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 oigan oigan ustedes váyase a su party esta es mi party este es mi lugar a a a bueno fuera y si hago así oh, mira, mírame aquí es el frencochillador así no hago nada mira una nueva técnica de no hacer nada de hacer el gandul oye, tío, no te pongas encima mío no te pongas encima mío ahí bueno vamos a ver parame aquí ay, no me quedo sin balas me quedo sin balas me quedo sin balas cojete la pistola de momento vale ajá, mira, tengo truquito me pongo aquí venga, ¿ahora qué? aquí estoy oculto a ver, a ver a ver, a ver que pibes me quedé por detrás a la combi ¿qué tal estás? afuera aquí con aquí con aquí vienen los zombies eh, tío vamos a ver vamos a ver aquí está aquí está la melafa bombi vale vale me guachi otra vez sin balas sí, claro que sí guapi vamos para allá venga, va madre que me persiguen a mí que siento demasiado guapa para morir vamos, venga que te voy a pegar disparitos ahí piqui, piqui, piqui piqui, piqui, piqui piqui, piqui, piqui estás muerto bueno round de tres que me quedo aquí atorado hola amigo venga venga, vamos bueno ahora que, eh que vengo aquí me hay que cularme hijo del mal oh 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 corre, corre, corre corre, corre corre vamos, vamos vamos jeje ¿dónde vas, coleguitas? que te mueras que te mueras que te mueras ay, mamá ay, mamá cuánto bicho por aquí venga venga, papichos ¿qué? ¿qué pasa? ¿me tenéis miedo? otra vez sin balas 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 vale, venga ¿cómo me quedo yo aquí sin balas siempre, eh? ay, por favor y esos dos ¿a qué juegan? no, 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 no me caches en todo me caches en todo me han pillado me da posible ahí, por favor a ver vale, vale muere, muere bicho asqueroso ahí, ahí en esas posturas tan bonitas que tienes vamos, venga vamos ¿qué vas a morir? es un asco que te estés persiguiendo así todo el rato vamos muere, muérete ya hombre, muérete ya muérete ya muérete ya que te mueras pesado van, no he quedado primero con un arma normalita y asquerosa ay, en fin por fin por fin ay creo que lo voy a dejar aquí y y os digo mandadme otra vez las solicitudes de amistad porque vaya tela vaya tela vaya tela esto porque no, no es que ni me lo creo yo eh pata oh qué guay siete días para una cosa que no voy a usar nada ya me lo podía dar permanentemente no tenéis mi ironía ¿no? claro que sí guapi en fin aquí tengo algo solicitud aceptad bueno, ya sé vamos a aceptar este morcillo y bueno ya sabéis mandadme otra vez la solicitud de amistad porque no sé lo que ha pasado se ha borrado los amigos que tenía ella es mi ID para que la podáis ver bien y bueno ya sabéis si se ha molado el vídeo dale un like suscríbete y comentar y nada más que decir que un saludo se vuelve a ser felices y ¡Adiós!